El aplauso y el reconocimiento del público en Támesis para los pamperos, a ver las palmas Muchas gracias, muy amables, que honor tan grande estar aquí con ustedes, para todos muy buenas tardes Guillermo Saldarriaga, hijo de Bernardo Saldarriaga, hijo de este pueblo Él es un ignario a este pueblo Este hermoso pueblo nos dio ese gran maestro con más de 3.600 obras que no las hemos alcanzado a grabar todas Nosotros ya los días, queriendo comprobar si tú me amabas Ahora que te digo, a mis hijos, de mis ojos, cansados de llorar No sé si algún día la vuelva a encontrar Madre, he venido hasta aquí a implorar tu perdón Atardece de pronto y yo esperando El retorno del ser que tanto quiero Con el corazón partido Sin esperanza y sin fe Como ven la situación, el amor hoy está en crisis Las muchachas ya no salen con cualquier mocha lombriz Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida, mi clarencia Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida No, no dejaré la bebida No, no dejaré la bebida